Desde Pampa Titire, desde Chayapalca, quiero hacer llegar el saludo a todos los hombres y mujeres que conformamos el glorioso Ejército del Perú. 193 años de vida republicana de nuestro querido y prestigioso Ejército. Un Ejército que jamás se rindió y jamás se rendirá. Como Comandante General del Ejército, me siento orgulloso de comandar estos hombres. Estos hombres que están dispuestos a dar su vida por nuestra patria. Orgulloso de estos jóvenes que tuvieron la decisión de vestir el uniforme de la patria y estar dispuestos a dar su vida por ella. Por ello y por nuestro Ejército, por sus 193 años de existencia republicana, el orgullo y el prestigio que tiene nuestro Ejército jamás será mellado porque tenemos gente de honor y que está dispuesta a todo. ¡Por el Ejército del Perú! ¡Se les dice al ejército de Perú! ¡Sí! 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 ¡Sí!